¿Cuál es la fuerza laboral real de una multinacional? ¿Cómo es la cadena productiva de una empresa, de una multinacional? En muchas ocasiones no se sabe cuál es esa cadena productiva y esa fuerza laboral real. Si hablamos de economía sostenible y de sostenibilidad, habrá que saber cuál es esa fuerza laboral, porque si no, no es posible medir e intentar evolucionar de verdad hacia una economía sostenible. Tenemos, por ejemplo, el sector turístico, en el que tanto se habla de turismo sostenible, pero muchas veces no se sabe realmente en esas grandes cadenas hoteleras cuál es su plantilla real, cuál es su fuerza laboral. Tenemos el caso de las camareras de piso, un colectivo muy importante. Muchas veces son las personas que van a estar, dan la cara visible del turismo para los clientes. Sin embargo, a veces estas empresas subcontratan, utilizan un sistema de subcontratación continuo que hace que no aparezcan esas personas y esa fuerza laboral y las condiciones laborales de esas personas en las memorias y en las evaluaciones de sostenibilidad. O, por ejemplo, en el sector textil, en la venta del textil, bueno, son continuos los escándalos que están apareciendo porque realmente no se conoce la fuerza laboral real y la cadena productiva de talleres de confección. Bueno, estamos sometidos a continuos escándalos en los medios. Realmente lo que está pasando es que, bueno, en el cambio de modelo productivo necesario, con todas las iniciativas que hay, interesantes algunas, sobre economía colaborativa o emprendimientos, no se está teniendo en cuenta el factor laboral. Y realmente, si queremos una economía sostenible, tendríamos que terminar con este dumping social continuo que hay en todo el sistema económico. Dumping social, laboral y también fiscal, como estamos viendo ahora. O sea, el objetivo es terminar y llevar a la economía hasta un sistema de competitividad responsable, porque vivimos en un sistema de competitividad irresponsable.